El Congreso del Estado no ha rasurado a nadie, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno, quien recordó que aún no comienza el proceso de selección de las personas que nombrarán a los cinco ciudadanos que integrarán el sistema estatal anticorrupción. Apenas inicia, o sea, no hay nadie, no hay rasurados de nada, ni mucho menos, ni en la otra. No hemos rasurado a nadie. Hay cinco personas que se revisó la papelería y esas cinco personas no completaron los expedientes, por lo tanto no pueden participar, pero son los únicos, de 55, van a quedar 50, que son los que vamos a hacer un calendario de audiencias que van a empezar a partir de lunes, aquí mismo, en el Congreso, y serán públicas y serán televisadas y todo lo demás. Insistió en que, salvo las personas que no reunían los requisitos, ninguna persona que ha sido propuesta ha sido eliminada de la lista. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.